Hola amigos de Telemundo Houston, les saluda Cindy Burbano haciéndole la invitación a que nos sintonice del lunes a viernes en punto de las 5 de la mañana en su noticiero Telemundo Houston, donde le tenemos lo último en noticias, el pronóstico del tiempo, chismes de la farándula y muchísima información, seguido por Breves AM a las 6.24. Los esperamos mañana bien tempranito.